Háblame de ti Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Aún bien te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Y no cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor